¡Suscríbete al canal! El trofeo tendrá su último test de pretemporada con el decano de los trofeos veraniegos de fútbol de Pozo Blanco, de la Peña del Real Madrid, que cumple 36 ediciones. El trofeo dará comienzo a las 7 de la tarde en el Polideportivo Municipal. El primer encuentro medirá al Atlético Villanueva y al Patrimonio Almadén. Le seguirá el encuentro que mida al equipo pozolvense y al castellano manchego. Y cerrará el trofeo el derbi de los Pedroches, Club Deportivo Pozo Blanco Atlético Villanueva. Ese será el orden de los encuentros a disputar en el trofeo madridista. El Club Deportivo Pozo Blanco es el club con más trofeos madridistas en su vitrina. Un total de 13 o 12 más 1 para los supersticiosos. Le sigue el Villanueva con 6. En su día el segundo equipo del Club Deportivo Pozo Blanco consiguió 2, al igual que equipos del Real Madrid. Y con un trofeo están Cobap, La Descarga, Castilla, Puerto Llano, Sevilla B, Betis, Diter Zafra, Córdoba, Lucena, Montilla, Puente Genil y el Mancha Real, que se hizo con el preciado trofeo en la edición del pasado ejercicio, en cuento que se disputó el 5 de agosto del 2016, partido en el que debutaron 5 de las 6 incorporaciones que había realizado el Club Deportivo Pozo Blanco, por entonces dirigido por Carrasco, a saber, Díaz, Ismael, Domingo y Manolillo en el once inicial y Santa Cruz, que salió en la segunda mitad. El partido estuvo igualado, los dos equipos tuvieron alguna que otra oportunidad para hacer gol, pero solo el equipo jienense encontró la portería contraria. Monteiro, en el minuto 60, anotó el único gol del partido. En esta edición del 2017, el trofeo vuelve a jugarse en el sistema Fiorucci, como invitado al Atlético Villanueva, al que ya se midió el Club Deportivo Pozo Blanco, el pasado sábado, con victoria de los de Sosa, por cero goles a tres, y el Patrimonio Almadén Club Fútbol, que se fundó en agosto del 2012, con la intención de revivir el fútbol en Almadén, que llevaba años desaparecido, y empezar a competir la temporada 12-13, con dos equipos, uno en la segunda autonómica y otro en la juvenil provincial. La pasada temporada quedó a las puertas de ascender a la preferente castellano-manchega. Terminó en tercera posición. El Patrimonio Almadén fue el primer equipo al que entrenó el actual técnico pozoalbense, Emilio José García Sosa. El Club Deportivo Pozo Blanco, que tiene hoy jornada de descanso, mañana regresará a los entrenamientos, y en principio, Sosa no podrá contar para este último test de pretemporada, con Miguel Márquez, a los que se les une, por el momento, Álvaro Pérez, Miguel Ruiz y Carlos Moreno. Mañana entrenarán con el primer equipo, algunos jugadores del juvenil, quien parece que definitivamente no regresará por cuestiones laborales es Aitami. Vamos ahora con el repaso habitual a los marcadores de encuentros de pretemporada, de los equipos que militan en la división de honor. El Coria empataba a cero en Lebrija, frente a la Unión Balompédica Lebrijana, de tercera división. Un recién ascendido, el Chiclana Industrial, ganaba por dos goles a cero a la Salle Puerto Real, de inferior categoría. El Estrella San Agustín, primer rival del Club Deportivo Pozo Blanco, ganaba 1-2 al Dos Hermanas. El Isla Cristina, 0-4 al San Roque B. Y el Upe Viso, goleaba 5-1 al Grappestone. Y uno de los representantes del grupo décimo de la tercera división, el Saler Cosmetis de Puente Genil, perdía con el División de Honor del Sevilla 1-4 en la tarde de ayer. Mal resultado a las puertas del inicio liguero del próximo fin de semana. Al igual que el Club Deportivo Pozo Blanco, el Pozo Albense femenino disputa en este caso mañana su último test de pretemporada. Lo hará a las 8 y media, en principio, en el Campo Luterio Olmo de la Ciudad Deportiva del Recinto Frial, frente al equipo infantil B del Club Deportivo Pozo Blanco. Tras las muchas dudas sembradas por el equipo que dirigen el tándem formado, por Miguel Pizarro y Miguel Ángel Cebrián, en el encuentro que le medía el pasado lunes a los veteranos de la Peña de los Leones y que terminó con la victoria de estos últimos por dos goles a once. Los técnicos trabajan para mejorar el sistema defensivo que tantos quebraderos de cabeza está produciendo en esta pretemporada. En los dos encuentros completos de 90 minutos que ha disputado el Pozo Albense, ha encajado nada más y nada menos que 17 goles. Dato sin duda preocupante, a poco más de una semana de comenzar la Liga. Se lo adelantábamos ayer, la Casa Rural Abuela Teo, Fútbol Sala Pozo Blanco, juega su primer partido de pretemporada este próximo sábado en el Municipal Juan Manuel Sepúlveda. El rival, un equipo recién ascendido a categoría nacional, la agrupación deportiva Granja Futsal será el rival en el primer test de pretemporada del equipo que dirige Alfonso Ortiz. Los extremeños ascendían a la tercera división tras quedar campeón de Liga el pasado ejercicio. En principio, y a falta de dos sesiones más de trabajo, el técnico Pozo Albense tendrá varias bajas por distintos motivos laborales y de lesiones. El viernes conoceremos la última hora del equipo Pozo Albense con vistas a este primer partido de pretemporada. La piscina municipal acogía en la noche de ayer la primera jornada de la fase de grupos de la cuarta edición del trofeo de Waterpolo Ciudad de Pozo Blanco que terminará en el día de hoy. Al final han sido ocho equipos y no nueve, como por error comentábamos ayer, los que disputan esta nueva edición del torneo de Waterpolo. En el grupo A están Mesón el Pilar, Gachu Team, las viejas leyendas del club natación Pozo Blanco y los ahogaos Waterpolo Team. Y en el grupo B, el club triatlón Albayú, los hijos secretos, el equipo de O de Pachulia y un clásico, el Rabo Vallecano. Vamos ahora con los resultados de la noche de ayer en el grupo A, Mesón el Pilar 4, Gachu Team 0, Club natación Pozo Blanco 1, ahogaos Waterpolo Team 0, Mesón el Pilar 3, Club natación Pozo Blanco 1, y Gachu Team 0, ahogados Waterpolo Team 0. Y en el grupo B, Trialón Albayú 0, Rabo Vallecano 0, Los Hijos Secretos 5, O Pachulia 0, Trialón Albayú 2, Los Hijos Secretos 1, y Rabo Vallecano 1, O de Pachulia 1. Desde las 9 y cuarto se están disputando el resto de la fase de grupos, las dos semifinales, tercer y cuarto puesto, y la gran final está programada aproximadamente para las 23.45 de hoy. Les dejamos con algunos momentos de la primera jornada de la cuarta edición del torneo de Waterpolo, Ciudad de Pozo Blanco, que organiza el Club natación Pozo Blanco con un buen ambiente y muchas ganas de divertirse. No se vayan ahora, porque de inmediato le pasamos la presentación de la 36ª edición del Trofeo de la Peña del Real Madrid, que se presentaba el pasado viernes en la sede de la Peña madridista de nuestra ciudad. Gracias, como siempre, por la atención que nos prestan. Mañana volvemos con más información deportiva. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!